¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy su amiga Nebraska Draganzón de este dulce y tierno canal super coqueta. ¿Y qué quieren? Hoy les traigo un nuevo video de haul de compras como tanto les encanta y tanto nos encanta. ¿No se acuerdan que ya hice compras en Waldo, de terror, de Halloween, ya hice en Prichos, ya hice en Soriana y ¿por qué no? en Bodega Aurela. Yo les prometí que este año me iba a volar la barra como todos los años en Halloween que me voy a volar la barra comprando cosas de Halloween y Día de Muertos porque en México es Día de Muertos, ya lo sé. Pero me gusta combinar Halloween y Día de Muertos, ¿ok? Antes de empezar con este video, quiero decirles que este fue, este compras fue en la Ciudad de México, en el de Soriana, en el Bodega Aurela que está en Iztapalapa. No recuerdo bien el lugar porque se lo sabe, pero es en la Ciudad de México. Y si les comenté que el haul pasado también fue en la Ciudad de México, en el de Soriana, también ahí les puse más o menos en donde fue en la descripción. Igual aquí les puedo dejar en los comentarios exactamente la dirección, pues si la quieren saber, donde compré esas cositas, ¿ok? Y antes de empezar con este video, de todas las cositas que compré, que me fascinaron, este, aquí en, 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 ¿cómo se llama? En, 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 digo, verdad que casi me gasté, yo creo que, yo creo que unos, o, 700, 800 pesos porque compré otras cositas más. Puede que de unos 750 pesos, menos 800 por ahí casi en todo esto. Así que bueno, son cosas muy bonitas, hay de todo, este, hay de muchos precios. Y les voy a estar diciendo bastante, eh, como cuando avance el video, ¿vale? Aparte, le voy a poner el precio de cada cosa aquí en el video, de cada artículo, eh, aquí en la pantallita del video, le voy a poner el precio de cada artículo, ¿vale? Este, y bueno, ok. Ahora, sin más pembo, le vamos a empezar con este video. Y antes de, otra cosita antes de empezar, quiero agradecer mucho a mi amiga, eh, Isis Addiction del canal Isis Addiction. Este, aquí le dejo una captura de pantalla para que vean su canal de ella. Eh, tiene reseñas, tiene videos de prichos, de gualdos, eh, de compras. Pues si no la, no la conocen, vayan a verla, yo creo que la llegan de conocer. Este, Walmart, hay muchas compras. Y me encantó porque nos hicimos un tag que se llama el tag de prichos. Muchas chicas también le han hecho el tag de prichos. Pero nosotros lo hicimos con una temática de terror de Halloween, mucho antes de esas fechas. Y me encantó, la verdad. Y si estás viendo este video, me encantó a Victoria, a mí nos encantó. Así que chicos y chicas, les dejo aquí en la descripción el link del canal de mi amiga Isis Addiction. Y el link del video del tag de prichos con el mini prichos. Que fue, este, interpretado por el hijo de Isis y su hija también. Este, la verdad me encantó, me amé el video porque me gusta mucho. En este video, o sea, se me imagina mucho la unión familiar. Eso me encantó, o sea, que estuvo papá, la mamá, este, los hijos involucrados. Fue, wow, unos, me encantó, o sea, la verdad los niños se llevaron el video, se llevaron este, el, 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 la, el video. Pues me encantó, me encantó, fueron las estrellas del video. Así que les dejo aquí para que vayan a ver este, su video de, eh, de Isis. El tag de, el, de prichos con el mini prichos, ¿vale? Ok, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a empezar con este video. Es con Barfón en Bodega Aurora. Ok, la primera cosita que compré, déjame hacer un nuevo mi café porque si no voy a hacer un tiradero acá. La primera cosita que compré, ahí en, en Bodega Aurora, es esta hermosa paleta, bien bonita. Es como de bombón, de ahí está, como de un bombón así. Yo soy bombón suculento, ahí está. Me dicen bombón casamiento, me dicen bombón, ahí está. Es de, es de, eh, una calabaza. Yo la compré porque, bueno, fui, déjenme decirles que fuimos hoy. Hoy es domingo. Estamos hablando de noche, vamos llegando, no hemos dormido nada. Desde temprano fuimos al panteón, a la casa, fuimos a la casa de la mamá de Víctor. Fuimos a, al, a la feria del mole. Fuimos al panteón a llevar una cruz. No, un toncho. Y la señora iba a ir a la mamá de Víctor, iba a ir a la aurera y a comprar unas cosas. Y yo también aproveché para comprar esas cositas que me hacían falta para el video que le voy a mostrar, que le voy a platicar más adelante, ¿vale? Bueno, compré esta, que esa es para la nena Osayab, que es mi sobrina mía y de Víctor también. Que es este, es como, es sobrina, nieta de Víctor y es mi sobrina. O sea que ya soy tía abuela, tan joven, pero ya soy tía abuela. Bueno, es esta, esta es de calabaza. Compré esta otra, es una calavera o una osamenta. Este es para el video que le vamos a hacer de, de compras de, perdón, de compras de, de probando dulces de Halloween. Que ya, ya viene pronto porque ya tengo todos los dulces, ya nada más los esperan. Es este, es para probando dulces de Halloween, por si lo quieren ver. Compré esa calavera, también es como de bombón. Está bien bonita la carita, vean, chequenla que hermosa está. Bien coqueta, bien kawaii, bien super squishy. Y compré esta otra que es un Frankenstein. Que esa es para mí, la calabaza es para Víctor y es para mí. Frankenstein es para mí. Es como de goma verde. Empezé, compré esas tres. Nada más había esos tres diseños, no había más. Yo quería una bruja, pero no había más. Se usaba la calabaza, la calaca y el Frankenstein. Y aquí este, voy a mostrarle más cositas, ¿va? Ok. Ahora. Ahora. Voy a mostrarle otros dulces, también que compré ahí. Dicen calaveritas malvadiscos. Son malvadiscos, son como unas calaveritas bien bonitas, ¿ven los diseños? Que también la quiero para nuestro video de probando dulces de Halloween. Este, aquí en el canal. Ahí está. Que también ya tengo grabado el video de cuando fui al Salón de Belleza. Es un blog que tanto me pidieron de como, eh, donde me ponían las uñas. Onde me ponían las pestañas postizas. Onde me hacen el pedicure. Todo el Salón de Belleza donde yo voy a que me hagan las cosas. Que les grabé, les dejaron grabar. Porque ahí también me venden cositas. Les grabé. Nada más que ya está grabado desde cuando. Creo que ya se van a caer las uñas y ustedes ni siquiera lo han visto. Pero yo ahora se lo voy a subir. Nada más que estoy aprovechando para subir todo lo de Halloween. Para que lo puedan ver, ¿va? Ya luego lo voy a subir. Bueno, este. Está bien bonito, son malvadiscos. Y está súper bonita. Nos dice cuándo trae. Trae contenido cinco piezas. Así que este lo quiero para el video de probando dulces de Halloween. Que próximamente lo van a estar viendo aquí. Y recuerden que si no se han suscrito al canal, adelante, ¿va? Vamos con la siguiente comprita que también me fascinó. Que es también de la temática de dulces. Primero voy a mostrar los dulces y luego lo demás, ¿vale? Viene así. Es una calaverita. Una paleta de como de tipo amaranto o algo así. Esta me encantó. Me encantó. Me fascinó. Es una cosa tan curiosa. Empecé de decir una vez. Porque es como para el día de muertos. Para traer como de Halloween y día de muertos de una vez. Y que voy a aprovechar para traer de una vez todo junto. Y si escuchan algunas teclas acá atrás. Porque Vitor está trabajando en un video. Lo está editando, ¿vale? Bueno, ahí está. Viene así, bien bonita. Tiene sus ojos como de lunetas. Lo van a estar viendo en el video de probando dulces de Halloween. Aquí en el canal, ¿va? Vámonos con la siguiente comprita. Que es esta hermosa calavera. Bien bonita. También es de amaranto. Es como una calavera pequeña. Fuimos a la Feria del Mole. Y yo no me pude bajar porque la verdad estaba desvelada. Sí me bajé a comer nada más. Pero hoy vamos a ir a dar un tour por la Feria del Mole. No les pude grabar. Nada más les agrave un poquito de la entrada. Lo voy a mostrar en un vlog que voy a hacer más adelante. Para que lo vean, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Viene así, bien bonita. Y es de amaranto. Esta la voy a poner por acá porque la verdad este no quiero que se me vaya a caer o algo. Ok. Otra cosa que les quiero mostrar de ahí mismo de, de, ¿cómo se llama? De bodega Urrera. Son ellas de las arañas. Había en color naranja, había en color negro, en blanco y en verde. Compré dos porque yo estaba esperando que salieran en frichos. Pero no salieron este año. Bueno, al menos en el fricho donde yo voy, no salieron. En como dos o tres que voy, no salieron. Entonces en Walmart había unas, creo que en veinticinco pesos. Y yo compré una, dos color negras en Waldos que me costaron creo que veinte pesos. Y estas me costaron doce pesos cada una. Quiero pensar que sí, ¿vale? Este, si estoy equivocada. Ahí está. En bici es artículo de celebración. Trae cuatro arañitas, una telaraña verde y esa es la otra, ¿vale? Esa sí me acuerdo el precio. Ahí está. Me encantaron. Así que la van a estar viendo en el video de, probando dulces de Halloween aquí en el canal. ¿Va? Vamos con la siguiente comprita. Que es este paquete. Que también son dulces, dulces y tiernos. Son paquetes, dice, anillos de dulce de caramelo. Son anillos como de caramelo. Lo van a estar viendo en el video de, probando dulces de Halloween. Es súper padre. Me encantó. Vean la bolsa. Es como una calaca. Muy ad hoc al día de muertos. Me encantó. Vean qué hermosa está. Viste anillo de dulce de caramelo en forma de calavera. Está bien bonito. ¿Cuántas piezas trae? Trae 12 piezas. Aquí los 12 piezas. Pueden checarlo. La verdad, están bien bonitas. Y aquí voy a estar mostrando más cojitas de Halloween, ¿vale? De dulces. Ok. Vamos con otra comprita que también hice que tiene que ver todo con eso de dulces. Es esta que son gomitas de dulces. Son como ojos. Ya se había mostrado unas anterior en el haul pasado de Waldos. Si no han visto el video de Waldos, hay dos partes. Una y dos. Bueno, hay tres. Una donde grabo todo el tour de la tienda. Y dos de compras. Dos haul. Uno que es más pequeño. Y otro que es mucho más grande. El segundo, lo que no han visto, el segundo haul está mucho más grande. Tiene más cosas más padres de Halloween, ¿va? Para que lo vayan a ver los que no lo han visto, ¿va? Ok. Bueno, aquí viene. Dice gomitas de dulce. Está bien bonita. Dice que trae 20 piezas. Y había muchos dulces como para mi cumpleaños. Saben que el cumpleaños es el 29 de noviembre. Y que me van a hacer una comida. No es una fiesta. Es una comida. La cual voy a aprovechar mucho porque estoy a meter dulces. No de Halloween, pero de otros dulces que próximamente voy a hacer otro video. De cómo vamos a decorar las cajitas de dulces. Porque va a ser como una pequeña comida, pero como muy, muy infantil. Es una niña, ya saben. Una niña grande. Bueno, ahí vienen así las gomitas. Y le van a estar viendo en el video de probando dulces de Halloween, ¿va? Otra cosa que me encantó es esta guirnalda. También la compré ahí. Es una telaraña. Había de calaveras. Había de calabajas. Recuerden que yo anteriormente había comprado unas de unos fantasmas, de unos murciélagos, de unas calabajas ahí en Gualdos. Compré unas negras de como ese color en unas calaveras. Compré unas calabajas naranjas. Compré unos fantasmas blancos. Y compré unos murciélagos morados, de Prichos y creo que de Gualdos. Creo que de Prichos y de Gualdos, no recuerdo. Pero bueno, esas las vine encontrando en Bodega Orrera. Y nada más era la única que había así. Y la compré, se me hizo tan bonita. Me fascinó. Es una telaraña. Vean, pueden ver aquí entre la luz que es una telaraña. Y me encantó, ¿va? Otra cosa que les quiero mostrar es estos dos piezas. Bueno, son de papel picado. Anteriormente también les mostré uno en el hall pasado de Gualdos. Creo que es en la parte 2. Creo que sí. Si no, no lo han visto, vayan a verlo. Porque en Prichos no encontré. Había unos como de cartón, pero no me gustaron. Me gustaron que yo quede papel picado así. Yo le regalé una a la señora Marta, la madre Victoria. Y posiblemente también se la voy a regalar a ella para que adorne su altar o su ofrenda. Dice Día de Muertos. Tiene papel picado. No sé cómo sea. Ah, no. Creo que sí tiene como sus hilos aquí. Para que los puedan poner. Y están bien bonitos. Vienen en color rojo. Vienen en muchos colores, vean. Vienen bien colorido. Y me encantó, me fascinó. Está bien bonito. Me encantó. Y bueno, compré dos piezas, ¿vale? Y voy a bajar el precio por cada pieza. Ok. Otra cosita que me encantó también ahí en cuando soy, en bodega obrera. Este artículo de decoración. Ese lo voy a abrir ahorita. Viene como una calaca. De hecho, yo tengo curiosidad por verlo porque no lo he visto. Y viene así. Y bueno, está bien bonito. Es como de cartón. Y tiene como su hilo o algo para que lo puedas colgar. Está súper padre, súper coqueto, súper kawaii, súper squishy, ¿va? Vean qué coqueto está. Me encantó. Así que bueno, déjenme poner la cámara. Ahora aquí porque voy a abrirlo. Y me parece que pongo las dos manitas. A ver, déjenme un segundito. Vamos a abrirlo. Pues, chicos y chicas, ya lo abrí y vean qué sopa se me llevé. ¡Wow! Se carruga. Es como un acordeón. Se va arrugando así todo, todo, todo. Y tiene su manita, su cara. Ah, suscríbanse al canal, chicos. Viene así, chequen qué hermosa está. Está súper padre. Eso me encantó también para la entrada de la casa, ¿eh? Eso creo que lo voy a poner en la entrada de la casa. Vean los piecitos, blanco con negro. Está ahí como sus... A mí se imagina como un traje de carcelero. Algo así como de la cárcel, como de preso. Así. ¡Ey! Y vamos a bailar el rock. Tuntún. Todo el mundo a bailar. Tanta. Todo el mundo en la prisión. Corrieron a bailar el rock. Tan, 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 tan. Ahí está. Eso qué. Me encantó. Vean su... Su traje de como de cárcel. Ahí está. Me... Yo no sabía que era así, ¿eh? Pero bueno, esta también la encontramos ahí en bodega. Ahora nada más había dos. Esta y otra. No, como tres nada más. Vamos con la siguiente comprita. Que esta me encantó porque... Les voy a platicar algo. Mejor pasado que fuimos... Bueno, en el tour que hicimos por Soriana. Que ya la voy a hacer subiendo el video. Posiblemente cuando vean este, ya vieron el otro. Habían visto este. Que la chava me decía que era un murciélago. Pero en total es una araña. Tenía un precio de 120 pesos ahí en Soriana. 119 algo así. O 110 por ahí. Y aquí con lo que me costó. Ese me acuerdo como 50 pesos. Ese me acuerdo que me costó como 50 pesos. Dije, wow. Wow, wow, wow. Me lo llevo. Nomás quedaban como unos cuatro. No quedaban muchos, ¿no? Y me encantó. Pero claro que como aquí es un canal. Tengo que abrir todas las cojitas. Porque yo abro todo. Si no, no tiene caso que les muestre. Voy a abrir. Viene así. Es una araña peluda. Yo estaba buscando la rata. Y no encontré. No tuve suerte tampoco en encontrar la rata. ¿Y qué creen? Que yo hice una rata por internet. Y ya me la ganaron. Ya no está. Ay, me dio mucho coraje. Voy a tener que ir al centro a buscarla. El coraje de ir al centro es de que la verdad. Sí, me da como que flojerías al centro. Voy a tener que decirle a Victor si me hace el favor de ir cuando vaya a trabajar. Que me vaya a comprar él. Porque sí, quiero una rata. Wow. Esta araña está súper padre. La verdad está bien hecha. Déjame desdobrarla toda. Vean las pausas. Lo voy a mostrar para que la vayan viendo. La verdad chicos, me impresioné. Saben que yo amo Halloween. Amo Día de Muertos. Para mí es la mejor temporada. Yo he visto la araña del año. La verdad, wow. Es como que la mejor temporada para mí. Yo me vuelvo loca. Este año he sido con barcos de Navidad. Pero no para mí. Son para la mamá de Victor. Que le quiero hacer un regalito. Pero yo para Navidad. Sí me gusta Navidad. Pero no soy muy fanática de decorar de Navidad. Prefiero decorar de Halloween. Halloween mil veces, eh. Bueno, déjame sacar la araña. Para que la vean. Es una araña patona. Así. Vean qué hermosa. Mira. Está súper padre, eh. Vean, vean. Vean. Wow, impresionante. Vean los ojos. Es como... La pequeña araña. Un tubo se subió. Como le da... O es el amorza. Vean. Sus patas son moradas. Con... Con negro. Está peluda. Y vean el tamaño de esta araña. Y es como de plástico. Vean el tamaño. Está grandísima. Está grandísima. Es de plástico. Bueno, es como... Bueno, es plástico duro por dentro. Pero está forrado como con tela. Me encantó. La verdad. Y costaba 120 en Soriana. Yo me acuerdo. Y aquí la encontré en 50 pesos. Ahí está. Bien bonita. La verdad. Yo no sé cómo. No me traje otra. Yo pensé que estaba más pequeña. Pero está bien bonita. Vale la pena, la verdad. Perdón. En Soriana. En Guadalajara. La encontré en 50 pesos. Vean qué coqueta está. Qué súper kawaii. Qué súper squishy. Así que esta es una muy buena compra. ¿Vale? Vamos con la siguiente comprita. Wow. Me impresionó. Me encantó esta. Esta definitivamente es mi favorita. ¿Va? Ok. Otra cosita que compré ahí mismo. Ahí en... En... La verdad es esta otra calabarita. Pero es como... Esa es de azúcar. No es como la otra que le mostré de amaranto. Es muy similar. Pero esa es de azúcar. Esa la van a estar viendo. No me la voy a comer. Esa va a ser como de decoración. En la mesa de dulces. De... ¿Cómo se llama? De... Vean si voy a probar un dulces de Halloween. Va a estar más que nada como de decoración. Esa no me la voy a comer porque está bonita. Y no me gusta tanto así como que el azúcar. Ya las he probado. No me gusta mucho. Y imagino que ustedes ya deben saber cómo saben esas. Esa más que nada va a estar como de decoración. ¿Vale? Esa súper bonita. Y también la compramos ahí en Bodega Aurera. En Bodega Aurera. Ok. Vamos con otra comprita. Que es esta calavera. Súper padre. Grandísima. De chocolate. Le voy a contar la historia de esta calavera. Yo la encontré. Y la verdad me encantó mucho. Y compré esta. Que es más grande. Y ahorita le voy a mostrar otra. Pero como llegamos a la casa de la Mabito. Como eso de... Ahí en su casa. Como a las... ¿Qué? Como a las 2 de la tarde. Más 2 y media. Había mucho sol. Entonces llegamos. Y nos dormimos un rato. Pero esta sí la cansa de meter a la casa. Y no se quedó en la cajuela. Sin embargo. La más pequeña que compré. La voy a mostrar. Esa es otra. Esa es una que compré. Se hay muy bonitas de chocolate. Que la van a estar viendo en el video de probando dulces de Halloween. Aquí en mi canal también. ¿Vale? Y... Esta... Esta otra. Que es la bebeda. Más pequeña. Pero vean cómo quedó. ¡Hola chicos! El error de esto. Era igual que esta. Nada más que más pequeña. Pero esta se me olvidó. Que traía una pequeña de chocolate. Y la metí en la bolsa. Dejé toda la bolsa en la cajuela del carro. La verdad. Y no me acordé que traía esta. Entonces esta. Pues se me derritió con el sol. Cuando yo dije. ¡Wow! ¡Qué coraje! Vean. ¡Qué coraje! Pero no me importó. Porque ahorita me la voy a comer. Porque si me la voy a comer. La voy a comer. Yo les digo. ¿Qué era comer? Ah bueno. Pues te voy a dar de esta. Voy a abrir esta para el rato. Así que esa no la van a estar viendo. En el video de... De... Probando dulces de Halloween. Porque esta. Me la voy a comer ya. Porque no la quiero presentar toda. Así como que toda. Ya sin forma. ¿No? Así que la voy a estar probando. Y ya la acabé de dejar. La otra. La grande. Qué bueno que metí la grande. Porque si no también seguí hecho. Fea como esta. ¿Van? Están descargadas. No me acordé que había comprado esta. Y vean. Se derritió toda. Pero también está bien bonita. Está de muchos este... De muchas este... Decoraciones como azul, verde, rosas, amarillos. Y esta también me encantó. Cada una tiene el precio diferente. Porque aquí es más grande. Y la de aquí es más pequeña. ¿Vale? Ok. Entonces esta me la voy a comer ya. Ok. Vamos con la siguiente comprita. Que también hicimos ahí en Bodega Obrera. Son estos dulces. Están bien... Perdón. Me voy a poner acá. Están bien bonitos. Bien coquetos. La verdad son unos dulces. Dice. Dulces de de muertos. Figuras de malvadiscos con gomitas. Son como malvadiscos. Y acá hay diferentes figuras. Como calabazas. Es como calaveras. Son calaveras. Más como de de muertos. Un receto de Halloween. Es como de de muertos. Y la verdad me encantaron. Me encantaron porque son productos que... Bueno dulces que me gustan mucho. Pero me encanta toda la temática de Halloween. De de muertos. Y le van a estar viendo en el haul de probando dulces. De 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 muertos. Aquí en el canal. O de Halloween. Entonces yo tenía pensado ir a comprar unas coquetas a Waldo. Pero yo creo que ya no. Porque ya son muchos dulces. Y no quiero picar a malas de muelas. Así que por si apenas estoy yendo con el dentista. Y ya me las están arreglando. Algunas que se me han picado. Imagínense comer más dulces. No. Entonces yo creo que ya voy a... Próximamente. Antes de que se acabe este mes. Van a estar viendo el video de probando dulces de Halloween. Así que si no se han suscrito al canal. Adelante. Los invito a que suscriban. Y bueno. Es gratis. ¿Va? Aquí está. Me encantó. ¿Y cuántas piezas trae? No he dicho cuántas piezas trae. Trae 230 gramos. Pero no he dicho cuántas piezas trae. Pero está bien bonita. Así que lo van a estar viendo en ese video. ¿Va? Vamos con la siguiente comprita. Que a mí me encantó. Que aquí la mamá de Víctor me ayudó a... ¿Cómo se llama? A escogerlo. Porque había de varios colores. Había de esta. De una brujita. A mí me encantan las brujas. Por eso siempre escojo de brujas. Este. De esta brujita. Me encantó. Y no recuerdo cuánto costó. Pero bien barata. Aquí le voy a dejar a presionar. Bueno. En fin. Y este. La verdad me fascinó. Porque había. Como de calabazas. Como era negro con naranja. Y esa vez está esa brujita. Y había creo que. Era como blanco o negro. Una momia. Ay. Una bruja. Esta. Y la de la calabaza. Eran tres. Y bien barapas. Y esa me gustó más que nada. Para guardar cositas. ¿No? Como ahorita estoy haciendo. Todas las compras que he hecho. De maquillajes. Y eso. De caracterización. De halagón y eso. La voy a guardar todas en una caja. Esa me gustó para meter cositas. ¿No? Como colmillos que tengo. Objetas que tengo. Y me encantó por eso. Y de verdad. La quise comprar. Que la voy a comprar. Y me la voy a llevar. Y me encantó. Y eso me ayudó. A escoger a la madrita. Porque saben. Dicen cuál. No por la bruja. Porque me encanta la bruja. Pero como que. Me hace muy caricatura. Hace como muy chiquito. Como una bruja bebé. Entonces. Que dije. No. Pero si. Estuvo bonita. Porque me encanta el negro y el morado. Entonces. De escoger. Una que te viera. Blanco y negro. O escoger una que te viera. Naranja o negro. O negro y morado. Prefiero negro y morado. Porque me encanta el negro y morado. Y el rosa. Ya lo saben. Ok. Es otra comprita. Y está pequeña. Bueno. No está muy grande. Debe medir este. ¿Qué será? Como. Vean. Vean lo que es. Un vaso de café. De. De. De loxo. Es el mediano. Y vean. Un poquito más pequeña. Está chiquita. ¿Va? Déjame tomar el café. Ok. Vale. Vamos con la siguiente comprita. La siguiente comprita. Son este. Para. Bueno. No vienen juntos. Es cada pieza. Cada pieza. ¿No? Vienen así. Y. Este. Es una novia. Bien bonita. Yo la compré. Porque esa soy yo. Claro. Vean el cuerpo. Bueno. Está muy estado. Ya quedo muy flaca. Ya no tiene cuerpo. Pero bueno. Cuando yo me muero. Voy a caer así. De pal. De flaca. ¿No? Esa me encantó. Esa soy yo. Y este. Es Víctor. Yo tengo una anteriormente. De hace años atrás. Muy. Más bonita que esta. La verdad. La compré en Walos. O sea. A señalales. Pero la tengo en mi tierra. Allá en Monterrey. Ya tengo todas. Ahí todo guardo. Muchas cosas de Halloween que tengo. Porque siempre he comprado. Todos los años compro. Wow. Ahora. Grandísimos. Una las tiro. Porque hacen feas. Como los papeles que se pican. Así las. Se hacen feas. Ya los tiro. Pero lo que son como así de. De colaciones en figuras. Y eso. Las dejo. ¿No? Entonces. Esas. Tienen un precio de cada una. Porque fueron. Piezas. Piezas separadas. Pero. Me encantó. Creo que como 35 pesos. Creo que si no me acuerdo. Por ahí. Pero bueno. Ahí está. Y me encanta. Y esa es Víctor. Muy catrín. Y son como de. No. Es como cerámica. No. Es como porcelana. Están. Están bien hechas. La verdad. En vez me encantaron. Y ya estaban volando. Estaban volando. Se los juro. Me encantaron. Están bien bonitos. Y han de medir. ¿Qué? Algunos. 10 centímetros. Sí. Algunos 10 centímetros. 10. Unos 12 centímetros. 10. 12 centímetros. Menos de 15. Cuando mucho de 15. No me dejas oír. Ey. Este. Menos de 15. Dice. Es que el. Víctor. Ya está. Haciendo unas cosas. En la computadora. Bueno. Viene así. Me encantaron. Otra. Comprita. Que hice. Que esa me. Wow. Que fue mi compra. De una de mis compras. Favoritas. Es. Esta taza. Que me. Me encantó. Yo la quería. Yo quería una taza para el café. Igual la uso para el café. Igual no. Porque. Saben lo que pasa. Es que está como muy ovaladita. Y para lavar. De hecho está polviada. Y para lavarla. Va a ser una lata. Meter la mano aquí. Entonces yo creo que la voy a dejar para la decoración. O igual la voy a usar nada más para el video de. De polvo dulces. Para ponerle aquí cositas. De Halloween. Y luego la voy a dejar de decoración. Me encantó. Está bien bonita. Me encantó. Y nada más. Había de otras. Pero eran como de vidrio. Esa me encantó. Porque es como blanca. Y es como de. Cerámica. Creo que así no. Vean. Y me encantó. Vean su carita. Los colores morados. Verdes. Bien vivos. Los colores. Acá tiene como. Otra figurita. Y su. Su. Su orejita. Para que la agarres. Por atrás es blanca. Es grande. Es esta grandecita. Es grande. Yo creo que. Está muy grande. Está muy amplia. Si le cabe un buen café aquí. La gente que la quiere usar para un café. Si le cabe un buen café. Fue a mí que me encanta el café. Está súper padre. Para usar un buen café. Y. No estuvo tan barata. Pero tampoco estuvo tan cara. Por la figura que tiene y todo. Como la gente que colecciona cositas. Está bien bonita la verdad. Y ahí en bodega obrera. Las puedes encontrar. ¿Vale? Acuérdense que le pongan en los comentarios. La dirección exacta. Pero fue en esta palapa. En la Ciudad de México. ¿Va? Vamos con. O sea. No me encantó. Vamos con la siguiente comprita. Que son de los dos personajes. Que les mostré anteriormente. De. De. De los este. Estos. Pero. Muy similares. Pues. ¿No? Y de esa había dos. Estaban en esta forma. Y en forma ovalada. Pero. Yo los cogí así cuadradito. Y es pesado. Es como de yes. Está muy pesado. Muy pesado. Y tiene aquí. Acá estaba Victoria. Aquí estoy yo. Pero ya vean. Que es diferente la muñeca. Por lo que me gusta. El muñeco es muy similar a este. ¿No? A ese que les mostré. Pero. Ay. Ay. Se me va a quedar. Y la muñequita es diferente. Porque la muñequita que está vestida de novia. Y acá viene. También vestida de novia. Pero vienen como. Como. Como con. Un arro más colorido. ¿No? A las flores. Y eso. Y me encantó. Y es como de yeso. Algo así. Ese artículo decorativo. Ese me medía algunos. ¿Qué? Algunos. Dos centímetros. Casi casi como ellos. Unos doce. Tres centímetros. O con mucho quince. Con mucho unos quince centímetros. Voy a medir este. Está bien bonito. Entonces. Quince. Ay. No sé. La verdad. Soy mala para medir. Algunos quince centímetros. Más o menos por ahí. Quince centímetros por ahí. ¿Vean? Está bien. Pero bien. Pero bien bonito. Y vean. Tiene las figuras como en relieve. Como resaltadas. Vean que hermoso está este. Cuadro decorativo. Yo más que nada lo compré. Pues para decorar. Cuando haga videos. Ponerlas así en decoración. Y me encantó. Me gustó mucho. Sí me gustó. Me gustó mucho. Así que lo compré en Bodega Aurora. También este. Y había otros como ovaladitos. ¿Vale? Así que ese me fascinó. Y me encantó. ¿Va? Vamos con otra comprita. Que también hicimos. Y que le voy a platicar la historia de este. Es un cuadro. De Frida Kahlo. Pero en versión calavera. De estos. Había muchos. Pero no de Frida Kahlo. De otras calaveras. El fondo era negro. Una calavera con cuerpo completo. Una calavera en color rosa. El fondo. Color morado. Los colores. Eran fondo morado. Fondo negro. Y fondo rosa. Saben que. Mis colores favoritos. Son morado. Negro y rosa. Pero que creen. La verdad. Había tres. Había muchos. De esos. Muchos. Yo no sabía. Ni cual llevarme. Y es como de madera. Comprimida. Está muy puresta. O sea. Muy resistente. Y acá tiene para ponerle. El clavo. O así. Pero ahorita en mi casa. Yo le estoy poniendo tachuelas. Como chinches. Para que me entiendan. Para que agarren bien. Entonces está muy pesado. Para la chinche. Entonces dije. Para que me llevo todos. Porque ya no quiero agujar la pared. Están bien bonitos. La verdad. Pero no voy a agujar la pared. Entonces dije. La verdad. No me voy a llevar todos. Voy a llevarme nada más uno. Entonces dije. La hermana de Víctor. Porque la hermana de Víctor. También nos acompañó. Y había varios modelos. Entonces. Ellos me escogen. Y estamos escogiendo. Entre los morados. Nero y rosa. Entonces. Ella. Hasta atrás. Se había escondido. Este. El único que había. Me dice. Mira. Mira. Aquí está. El de Víctor. Acá lo estaba escondido. Mira. Cuando lo vi. No pensé. Los demás. Agarré este inmediatamente. Y los demás. Ya no me importaron. Estaban bien bonitos. Me quería traer todos. Pero no me los traje. Porque yo. Para que quiero tanto. O sea. Nada más quiero ir uno para decoración. Para que quiero tanto. Porque. O sea. Si lo compraría. Porque yo soy muy comprador y acumuladora. Pero dije. Para que no lo voy a poder exhibir este año. O sea. A lo mejor hasta el año que entra. No sé. Dije. Una vez. La verdad. Lo voy a poner porque me encantan. La verdad. Estaban bien bonitos. Y me fascinaron mucho. Igual este. Igual si vuelvo y me lo vuelvo a traer. No sé. Estoy como que endejiza. ¿Por qué? Porque dijo. ¿Cómo lo voy a poner? Porque no me gustó. Si ya tenía como una. Algo aquí para que se agarraran. O ya han sido más livianitos. Los había traído. Porque. Últimamente los he comprado. Son como. Más delgaditos. Estos se pueden. No están tan pesados. Y las chinches. Si resisten el peso. Y esas no van a resistir. Aunque le ponga algo aquí. Para que la agarre. En la pared. Ya tengo muchos. Tornillos. Y este. Clavos en las paredes. Puesos. Y ya dije no. Entonces me encantó. Es la única pieza. Y vean que hermoso. Está muy colorido. Este es la vida calo. Pero en versión como. Muy temática de muerto. Para esas temporadas. De muertos. Y me encantó. Es la única pieza. Y dije. Wow. Vengase con mamá. Y este de medir. Yo creo que unos. ¿Qué? ¿Veinticinco centímetros? ¿Unos veinticinco centímetros? ¿Veinticinco centímetros? Unos veinticinco centímetros. Yo creo de. Veinte por veinte. Más o menos. De medir. Este cuadrito. Y si está. Este. Muy bien bonito. Y. Muy de buena calidad. ¿Va? Y ya por último. Voy a mostrarles otra comprita. Que les voy a mostrar. Lo que pasó con esta comprita. Esta comprita. Es este muñeco. Que era el único. También que había. Me costó. Por ahí. Como menos de cien pesos. Como noventa y nueve pesos. O noventa pesos. Arriba de noventa. O noventa y cinco. O cien pesos. Por ahí. ¿No? Entonces. Déjenme mostrárselos bien. Vamos a hacer un adiós. Pero. Yo me di cuenta. Es un muñeco. Como los que venden en Prichos y en Waldos. Pero es mucho más grande. Es mucho más grande. Yo me di cuenta. Luego luego. Que le faltaba un ojo. O sea. Pueden checar que le falta un ojo. Voy a poner la luz. Falta un ojo aquí. Me di cuenta de eso. Y luego me di cuenta. Que por atrás. Tenía como un agujero. Como que tenía silicón. Como que ese muñeco. Hablaba. O así. O prendía los. Mínimo prendía los ojitos. Lo más. Eso es que sí prendía los ojitos. Porque aparte. En la etiqueta. Viene como on y off. Como para prender. Me di cuenta. Que le hacía falta eso. Pero dije yo. Para que vea. Yo lo iba a comprar así. Porque dije. Nada más le pongo el ojito ya. Porque lo quiero para ponerlo afuera de la casa. Dije. No hay necesidad que haga ruido. Porque yo tengo varias de estas. Que son de mucho mejor calidad. Porque las tengo en mi tierra. Que las compré años atrás. Son unas brujas. Y una calavera grandota. Como de. Más de un metro. Pero. Esas son de mejor calidad. Porque las compramos en el centro. Que es. Cosquis. Que traen de otros países. ¿No? Estados Unidos. Pero esa me gustó mucho. Y no creo que se moviera. Porque no tiene como que la. Que se moviera la garganta. Ni nada de eso. A lo mejor hacía un ruidito. O nada más prendía los ojitos. Me di cuenta. Porque aquí tiene un ojito. Como transparente. Y yo creo que sí prendía los ojitos. Y por detrás pueden checar que venía. Si pueden ver que venía así. ¿No? Antes dije. Bueno. No importa. Entonces. Me gustó mucho. Es muy grande. No es como las de. Las de prichos tan pequeñas. Me encantaron las de prichos. Me encantaron las de guardados. Pero. Esa es mucho más. Más pequeñita. Pero. Pero mucho más grande. Pueden checar. Déjame si puedo hacer así. Viene con su cordón. O con su agujeta. No sé como pueden. Para. Llamarle para vilo. O como quieren llamarle. Para colgar. Como lo quieran colgar ustedes. Y dice aquí decorativo. Entonces. Y yo dije. ¿Para qué voy a pedir que me reembolsen? Esa no. Está bien así ya. Había mucha gente. Ni siquiera. Les iba a grabar un video. Del tour. De gorera. No pude. Porque había muchas personas. Muchos niños. No me dejaban. En vez. Bueno. Estaba. Está así grande. Es como de gaza. Café con negra. Vean que. Déjame pararme. Porque. Está un poco grande. Si lo pones así. Está. Creo que de aquí. Vean. Abarca de aquí. Desde arriba. Y vean. Todo. Como está de. De. Está grandecito. Largo. Pues más que nada. Y tiene sus manos grandes. Sus manos se le pueden mover así. Y creo que me costó menos de 100 pesos. Como 99. Me dijeron. Para pasar afuera. Dije. Pues está bien. Como nada más era único. El único. Si yo hubiera encontrado otro. Me hubiera traído el otro. O otro muy similar. Que tuvieran los ojitos. Que parecen. Miren. Amiga. Es que eso no funciona. Dije. No. Así. No. Me gusta. Para que me vea la cabeza. Como que. Hola chicos. Suscríbanse al canal. Claro que por ti. Por ti. Desde luego que sí. Ahí está. Me encantó. Así. Saludos chicos. Suscríbanse. Bueno. Ahí está. Y sabe y bonita. Y es como de plástico. Arriba y abajo es gas. Ok. Chicos y chicas. Pues bueno. Estas fueron mis compritas. De bodega a horera. Déjenme en los comentarios. Que fue lo que más les gustó. Y nos vemos en un próximo video. Y espero les haya encantado. Y esperen próximamente. El video de probando dulces de Halloween. Les mando un fuerte beso y abrazo. Soy su amiga Nebraska Dragazón. Y nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye.